Hola, ¿qué tal amigos? El programa de Elizabeth Casey. La razón número uno porque la gente dice que quiere viajar este año es para descansar y recargar energías con el comienzo del nuevo año. ¿Qué mejor manera de pensar en un calendario como un lienzo en blanco y tomar ese tiempo que has trabajado y luchado tanto para unas merecidas vacaciones? Con nosotros se encuentra la experta en estilo de vida y viajera experimentada, Kathy Boucho. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Elizabeth. Bueno, yo estoy de lo más bien a mí. Mira mi vista. Estás en el Hinto Cancún Market y veo un inclusive resort. Está hermosísimo. Estoy en paraíso. Cuéntame, Kathy, ¿cuáles son tus tres consejos favoritos para reservarnos vacaciones exitosas en este 2024? Claro, lo dijiste usted, Elizabeth, porque queremos esas vacaciones exitosas. Aquí tengo tres consejos para ti. Vamos a empezar con una estadía que tenga algo para todos. No importa si estás viajando con familia, amistades o a lo mejor estás viajando sola y quieres recargar y quieres descansar, ponerte allá por la playita. Pero para mí eso es una estadía en algo todo incluido con Hiltek. Número dos, vamos a eliminar el estrés. No me gusta esa palabra, no me gusta el estrés. Requiere mínimo esfuerzo, mucha flexibilidad en lo que queremos también y opciones. Y esta tecnología me encanta, está muy padre, de verdad. Es un brazalete que no solamente es la llave de tu cuarto, sino también tiene un QR por el otro lado y si la escaneas, puedes hacer las reservaciones de tu cena, puedes saber lo que está pasando en el hotel también. Y número tres, para mí, que me encanta comer, las opciones gastronómicas, ¿verdad? Queremos un resort también que tenga esas opciones. A mí me encantan los diferentes restaurantes. Aquí en el Mar Caribe ayer tuve una cena fenomenal de carne en el restaurante Plama y también el otro día unos tacos y chilaquiles riquísimos a mixar también. Y queremos esas opciones cuando viajemos. Absolutamente. Y dado que viajas a menudo y estás en movimiento, ¿cuál es la tendencia que estás viendo en estos momentos? Mira, Elizabeth, lo que estamos viendo no es sorpresa, es que la gente quiere viajar porque quieren descansar. Y quieren recagar esas baterías y toman tiempo del trabajo para poder hacer eso y disfrutar de un lugar como así como estoy yo. También por eso los resorts, todos incluidos, están muy populares ahora. Yo pienso que esa narrativa, que los todos incluidos son mediocres o que no son tan buenos, eso es algo del pasado. Porque estamos viendo unos resorts que están no solamente elevados, pero reinventados con diferentes intereses y opciones para ese pasajero también. También quería decirte que va a ser muy difícil para mí irme aquí del Hilton Park Caribe porque déjame decirte, estoy viajando sola. Tengo dos niños. Si tuvieran ellos aquí, hay un programa de niños que está también súper bueno. Pero como estoy sola, he podido ir al spa, disfrutar de un masajito también. He ido, estoy jugando bingo en la piscina. Anoche también vi una presentación bellísima, música folclórica y mariachis la otra noche. Así que me estoy divirtiendo tanto aquí en mi vacación, todo incluido. Y lo que suena casi a que hay para todo, sea que uno viaje soltero o viaje con los niños, hay opciones para todos y para todas. Claro que sí, para todo el mundo de cualquier edad y de cualquier interés también, Elizabeth. Ahora que estamos listos para reservar todo incluido, ¿qué debemos buscar en un resort? Lo que queremos ver cuando reservamos un resort es que busques un resort que ofrezca esas experiencias y opciones que son para ti, que fíjense tu personalidad y también con lo que estás viajando. En el Hilton hay esos programas también de niños, de bienestar, deportes acuáticos. A lo mejor quieres estar en la piscina, pero a lo mejor quieres montarte en un jet ski o a lo mejor quieres ir al spa a coger un masaje. Tienes opciones de lo más importante. También asegúrate que hay opciones gastronómicas, como hemos hablado, como te dije. A mí me encanta la comida, así que para mí eso es muy importante y también para los niños iguales. Y si a lo mejor quieres quedarte en tu cuarto, porque también queremos disfrutar del cuarto, ¿verdad? Aquí los cuartos están súper espaciosos. Queremos disfrutar un poquito también del room service o si viajas con una familia grande, puedes conectar los cuartos también o a lo mejor lo dejas en otro piso si no quieres, ¿verdad? Pero tenemos esa opción con Hilton. Y también su programa de lealtad, porque así podemos usar los puntos para crear estas memorias tan lindas a nuestro próximo viaje con nuestra familia y también para nosotras, ¿verdad? Absolutamente, de acuerdo con Cassie. Finalmente, ¿a dónde podemos ir para más información? Para más información, para planear, porque quiero que planee su próximo Todo Incluido con Hilton. Van a ir a Hilton.com. Muchísimas gracias, un excelente día y que la pases súper padre en tus vacaciones. Gracias. Bye.